Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto destacó que por primera vez en 20 años, la balanza comercial en el sector agroalimentario presentó un superávit al cierre de 2015, por 1.289 millones de dólares. La aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton fue la ganadora en las elecciones primarias en los estados de Virginia y Georgia, mientras que el senador Bernie Sanders obtuvo Vermont. Por otro lado, el republicano Donald Trump aventajaba a los senadores Ted Cruz y Marco Rubio en Georgia. La banda británica The Rock de Rolling Stones anunció que dará un concierto gratuito el próximo 25 de marzo en la ciudad deportiva de La Habana, Cuba, como parte de su gira América Latina o LED Tour. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en enero de 2016, el gasto neto pagado bajó 11.6% real y reporta que los ingresos petroleros tuvieron un incremento de 6.1% en relación al mismo mes el año pasado. Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, recibió por segundo año consecutivo el reconocimiento que otorga el INAI de institución 100% capacitada y el de comité de información 100% capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública. La exesposa del colombiano Fernando Botero, Gloria Sea, aseguró que el artista en su juventud siempre estuvo desesperado por sumergirse en el color de América Latina y descubrir a los artistas plásticos de México. El equipo mexicano Pumas de la UNAM venció 2 a 0 a Olimpia de Paraguay en el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo 7 de la Copa Libertadores de América. Notimex, comunicación global.